Bueno, pues también donde se registraron contracciones al cierre del 2020 fue en la producción de la industria automotriz. Cerró el año con una contracción del 20.2% respecto a 2019, con lo que hiló tres caídas anuales. Estos datos ya fueron oficializados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Alimentados por los datos de las armadoras agrupadas en la AMIA, que es la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, que prevé que la producción y la exportación de automóviles crezca cerca de un 12% para este año. Vamos a charlar con José Sosaya, el presidente ejecutivo de la AMIA. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sin que nada, pues un 2021 de salud y de éxito. Muchas gracias, David. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Muy feliz año. Creo que empezamos el año con augurios. Por lo menos vemos ya la vacuna contra el COVID. Creo que eso es algo, un buen augurio para este año. Y lo que ustedes están previendo, entonces, ¿consideran que pudiera crecer 12% la producción y la venta al exterior de automóviles? Sí, mira, precisamente, justamente tú mencionabas los números, cómo cayeron a lo largo del año 2020 comparado con 2019. Sin embargo, en diciembre tuvimos un incremento de la producción del 18.4% comparado con diciembre de 2019. Y la exportación un 16.1% de incremento comparado con el 2019. Esto se repitió varios meses del año pasado, lo que nos indica que hay una tendencia hasta la alta. Y estamos viendo que eso va a ser muy probablemente la tendencia durante este año. Lo que nos dará es el porcentaje estimulado. Claro. José, muy buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Saludos, Rogelio. Buenas tardes. José, en cuanto a las ventas internas, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes? Sabemos que es un indicador de la confianza de los consumidores y también del ambiente económico. Y ahí vimos una caída más fuerte, como ustedes mismos se percataron, del 28% a lo largo del año. Es una caída importante, las ventas del mercado interno. Confiamos en que este año logremos crear mucho más confianza en el consumidor y que se recuperen y que no sea una caída tan fuerte. Para esto estamos trabajando incluso con algunas autoridades del gobierno federal proponiendo algunos esquemas para que incentivemos la compra de vehículos nuevos que a todas luces traen beneficios, no solo para el que los adquiere, sino para el mismo gobierno federal, estatales y locales en cuanto a desgaste, en cuanto a contaminación, en cuanto a desgaste de carreteras y prevención de accidentes. José, ¿cómo va a intervenir o influir más bien el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en cuanto a esas proyecciones que tienen sedes de producción y de exportaciones positivas para este 2021? Bueno, hemos visto que la economía de los Estados Unidos, no obstante, la pandemia se ha mantenido en un buen ritmo de recuperación y confiamos nosotros que así va a seguir. Es más, quizás se acelere más ahora que se empieza a ver que la pandemia tiene ya una especie de control con la salida de la vacuna. Por eso la mencionaba yo al principio de la plática, dado que esta crisis económica y financiera mundial se deriva de una crisis sanitaria y no realmente de factores económicos, estamos convencidos que al controlarse la pandemia, la economía sufrirá una, afortunadamente, una aceleración más rápida en el proceso de recuperación. Y eso es lo que nos da la confianza, tanto para ventas de exportación como para el mercado local, el 2021 tendrá un mucho mejor panorama. Claro. José, ¿ya se recuperaron los niveles de producción, el ritmo de actividad de las armadoras que se tenía previo al surgimiento del COVID-19? Mira, afortunadamente sí. Recordemos que lo que fue abril-mayo, que fueron meses prácticamente de cero producción. Y ahora, pues ya estamos, te reitero, en diciembre precisamente la producción se incrementó un 18.4% comparado con la producción del 2019, lo cual nos indica el crecimiento tan importante de la producción y de la exportación también. José, ¿qué puedes decir del mercado interno? El mercado ha hilado, pues, caídas consecutivas en los últimos meses. ¿Ven ustedes alguna posibilidad de repunte en las ventas en el mercado doméstico? Pues eso es lo que estamos nosotros trabajando con el gobierno federal primordialmente, con algunas de las instancias del gobierno federal. Vemos con preocupación el tema de la importación ilegal de vehículos, que eso afecta a las ventas del mercado interno, y algunas de las flexibilizaciones en las restricciones o en los esquemas de prevención contra la contaminación. Creemos que debe de incentivarse la compra de vehículos nuevos por todo lo que mencionaba yo anteriormente. Y si se flexibilizan estas medidas y si se permite la importación ilegal, reitero, de vehículos, esto afecta directamente ya, afectado ya al mercado interno. Claro. José, en todo el mundo se habla con más insistencia de los vehículos eléctricos. Entonces, ¿qué tanto México podrá aprovechar ese cambio que se está dando en toda la industria a nivel global? Bueno, México es ya productor de vehículos eléctricos, como ustedes lo saben. Entonces, lo que se está buscando es que estos se generalicen mucho más y se incremente la venta de los mismos. Pero México, afortunadamente, está entre los países fabricantes de vehículos eléctricos, y creo yo que vamos a la vanguardia también en esta esquema junto con algunos otros países. Por lo tanto, estamos preparados. Lo que hay que hacer es también incentivar, esto hemos propuesto algunos sistemas fiscales para que se incentive no solo para la exportación, sino sobre todo para la compra del mercado local, para la venta en el mercado local, se incentive la compra de este tipo de vehículos que son mucho más amigables con el medio ambiente, sobre todo, y consumen mucho menos combustibles. José, ¿cómo está afectando la operación de manufactura de vehículos el COVID-19? Por ejemplo, estamos viendo hoy una información que sale de Brasil, donde se informa que Ford decidió cerrar operaciones en sus plantas de ese país por la pandemia. En el caso de México, ¿qué tanto ha afectado el día a día en la producción de vehículos? Bueno, como saben, afectó directamente durante los meses de abril y mayo, en que se cerraron las plantas prácticamente. Sin embargo, se recuperó con todos los protocolos, y esto nos ha permitido alcanzar los niveles de producción que ya mencionábamos. Esto es lo que nos indica que ha habido una gran colaboración con las autoridades, y reitero, federales en primera instancia, y estatales y municipales en segunda instancia, para establecer todos los protocolos sanitarios y poder así seguir trabajando. Recordemos que se le consideró en México como una industria esencial, por lo tanto, puede seguir en proceso de fabricación, aun cuando hay restricciones para ciertos negocios o ciertas industrias, cuando así lo indica el semáforo rojo. José, no sé si ya tengan en AMIA los estimados para este año de producción, exportaciones y ventas internas. Mira, no tengo el dato aquí a la mano, y me encantaría poder tener la bolita de cristal para poder decir cómo vamos a cerrar este año. Yo reitero que en esos porcentajes de los que se hablaba hoy en la mañana, ahí vamos a andar. Ese va a ser un año en que se incrementará comparado con este año, y es que vamos a hacer todo lo que esté de nuestro lado para promover, reitero, junto con las autoridades, la adquisición de vehículos nuevos y, pues, obviamente, la reconstrucción, por lo menos, de alguna forma, del parque vehicular. ¿Y esa interlocución con las autoridades, cómo va, José? ¿Ya tuvieron oportunidad de charlar con Tatiana Cloutier, la nueva secretaria de Economía? Bueno, con ella tenemos ya solicitada una cita precisamente para reunirnos y platicar todos los temas del sector automotriz. Hemos visto apertura de su oficina para esto, y confiamos en que muy pronto estaremos en la mesa. La hemos invitado a nuestra reunión de consejo de este mes, y confiamos en que aceptará esta invitación, y ahí estará con nosotros. Muy bien, pues, entonces, expectativas positivas para 2021, luego, pues, de un año muy complicado para la industria automotriz, José. Pues sí, hay que verlo con optimismo, y creo que hay señales importantes que nos apoyan en ese optimismo, por lo cual creo que no estamos idealizando que será un año mucho mejor que, lamentablemente, cerramos ya con números que ustedes mismos están mencionando. José Sosaya, presidente ejecutivo de la MIA. Muchas gracias por la entrevista. Que pases buena tarde. Igualmente, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.